Tengo unas bellas pinturas Un, dos, tres Vamos todos a pintar, veréis que bien Dibujaré conejitos Cuatro, cinco, seis Y detrás una gran casa pintaré Las zanahorias les gustan Siete, ocho, nueve Y pondremos un gran sol que brillará También unos pajaritos hasta diez Hemos dibujado juntos, ya lo veis Hemos dibujado juntos, ya lo veis Hay un gato en mi tejado Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp El señor gato salta, busca a Panoso, a un ratón delicioso. Algún tiempo ha pasado, tan, tan, taram, tan, tan, con una gatita se ha casado, tan, tan, taram, tan, tan, y ocho gatitos ha de alimentar, tan, tan, taram, tan, tan, del cubo todo no saldrá. Tarará, el señor gato baila, el señor gato salta, pero ahora que es un papá, no se puede portar mal. Hay un gato en mi tejado, tan, tan, taram, tan, tan, que persigue a un ratón, tan, tan, taram, tan, tan, en un cubo de basura, tan, taram, tan, tan, y ocho gatitos. Tan, taram, tan, 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 encuentra algo de comer. Tarará, el señor gato baila, el señor gato salta, busca a Panoso, a un ratón delicioso. Algún tiempo ha pasado, tan, 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 taram, tan, con una gatita se ha casado, tan, tan, taram, tan, tan, y ocho gatitos ha de alimentar, tan, tan, taram, tan, tan, del cubo todo no saldrá. Tarará, el señor gato baila, el señor gato salta, pero ahora que es un papá, no se puede portar mal. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Mi princesa De barro y madera se construyó, 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 de barro y madera se construyó mi princesa. El agua se lo llevará, 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 el agua se lo llevará, mi princesa. De oro y plata resistirá, 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 de oro y plata resistirá, mi princesa. Eso lo van a robar, a robar, a robar, eso lo van a robar, mi princesa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, el puente de Londres va a caer, mi princesa. Una pastorcita perdió a su ovejita, no sabía dónde buscarla. Déjala ya, y sola vendrá, moviendo su cola a casa. La pastorcita esperó y esperó, la noche llegó y no estaba. Al día siguiente su casa dejó, saliendo dispuesta a encontrarla. Buscó y buscó y a un río llegó, preguntando por su ovejita. Nadie sabía y así encontró, la casa de su abuelita. Para su sorpresa allí la encontró, estaba esperando a su lado. Salió de paseo, se perdió y la abuelita la había encontrado. Una pastorcita perdió a su ovejita, no sabía dónde buscarla. Déjala ya, y sola vendrá, moviendo su cola a casa. La chica de Londres Y eran de aquí a por agua la fuente Jack cayó, después rodó, golpeándose en la frente Y Jill cayó en la fuente, golpeándose en la frente Jack entonces se levantó y Jill anonadada Jack se puso una venda que no ha sido nada Que no ha sido nada Que no ha sido nada Jack y Jill salieron de aquí a por agua la fuente Jack cayó, después rodó, golpeándose en la frente Y Jill cayó en la fuente, golpeándose en la frente Jack entonces se levantó y Jill le siguió a casa Jill cogió un tarro lleno de mermelada Lleno de gelatina, lleno de mermelada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué! ¡Navidad! 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 ¡Dulce Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! En trineo por la nieve, veloces a caballo Cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos Suenan los cascabeles, de jubilo reímos Qué divertido es viajar, cantando esta canción ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar La alegría de este día hay que celebrar Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego se dio el sol Y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña De nuevo se subió Witsi Witsi Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego se dio el sol Y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña De nuevo se subió Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de patear Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes muchas ganas de afirmar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de afirmar Si tú tienes muchas 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 ganas de afirmar No te quedes con las ganas de aplaudir Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Soy una tetera muy especial Este es un ejemplo, ahora lo verás Puedo voltear mi asa en mi pico Viérteme y vacíame Soy una tetera pequeña y fuerte Esta es mi asa, esta es mi puente Cuando me calientan silbaré Viérteme y vacíame Voy a hacer pascua Voy a hacer pascua Un centavo cada uno Voy a hacer pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer pascua Voy a hacer pascua Voy a hacer pascua Voy a hacer pascua Un centavo cada uno Voy a hacer pascua A todos tus hijos les puedes regalar Un centavo cada uno Voy a hacer pascua Amte damte al muro subió Hamchi damchi de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Hamchi damchi al muro subió Hamchi damchi de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Más información www.mesmerism.com Ey, mira, mira, el gato se inspira en la vaca, un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato Ey, mira, mira, el gato se inspira en la vaca, un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato Ey, mira, mira, el gato se inspira en la vaca, un gran salto dio El perro pasa un buen rato y la cuchara corre con el plato Chikoridikoridok El ratón subió al reloj, marcó la una, el ratón cayó Chikoridikoridok Chikoridikoridok El ratón subió al reloj, marcó las dos, el ratón cayó Chikoridikoridok 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 Chikoridikor 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 Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies, piernas, pies ¡Gracias por ver el video! 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 O una rana ¡Vac! 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 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, L O, P, Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC Lo cantaremos otra vez Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando me pregunto qué serás Cuando el sol se oculta ya Y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En la granja de Maldonado En la granja de Maldonado Ia, 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 o, en la granja de mi tío Ia, ia, o, una vaca hace mu Ia, ia, o, una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá, un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá, en la granja de mi tío Ia, 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 o, en la granja de mi tío Ia, ia, o, hay un pato que hace cuac Ia, ia, o, con un pato aquí, un pato allá Cuaca aquí, cuaca aquí, cuaca aquí, una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá, un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá, en la granja de mi tío Ia, ia, o, en la granja de mi tío Ia, ia, o, en la granja de mi tío Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, 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 ja Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé, mi bebé Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, 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 ding Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.